Una tragedia acaba de golpear a esta familia, la abuela de Oksana Murio. El silencio los inunda y luego la ira. Un enojo por la impotencia ante una guerra que tiene como objetivo a los civiles de Donetsk. Se sentó en el banco y descansó. ¿Qué podemos hacer ahora? Ya no se puede hacer nada. ¿Cuántas personas más morirán? ¿Cuándo terminará todo esto? Vivíamos y no tocábamos a nadie. Y eso era todo. Trabajamos. Sabíamos que había un trabajo, un salario, un anticipo. Podíamos irnos de vacaciones. ¿Cómo lo hacemos ahora? Prepárense, el siguiente está por llegar. Volodymyr Zelensky agradeció a Estados Unidos su ayuda adicional de 400 millones de dólares. Pero el presidente pidió más armas ante la intensificación de la ofensiva rusa. En un solo día, Rusia golpeó Mikolaiv, Kharkiv, Krivirik y otras ciudades en la región de Donetsk. Golpeó de forma precisa y deliberada zonas residenciales con casas normales, objetos civiles, personas. Los sistemas adicionales de cohetes de artillería de alta movilidad y otras armas de precisión nos permiten tomar medidas antiterroristas y reducir los ataques de misiles rusos contra nuestros ciudadanos. Estas acciones terroristas solo pueden ser detenidas con armas modernas y potentes. Los combatientes ucranianos parecen seguir resistiendo, pero ¿hasta cuándo? La conquista de la región de Donetsk se ha convertido en la prioridad de Moscú y daría a Rusia su primera victoria significativa, la de controlar toda la región del Donbass.